Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar hablando sobre cultura, sobre arte, sobre información histórica y es que está con nosotros Katia Burrieta, ella y también sus escritos. Katia es abogada, doctora en jurisprudencia y ciencias sociales, pero aparte de eso es poeta, es escritora y es una coordinadora cultural a nivel internacional, muy muy importante para Ecuador. Katia, qué honor tenerte acá. Gracias Karina, el honor es para mí, muchas gracias por la invitación a este programa tan importante y tan trascendente para todos. Katia, hay títulos que se quedan y se quedan para toda la vida y tengo entendido que uno de esos títulos es el título de embajador. Y estamos hablando en este momento con la embajadora Katia Murrieta, fuiste embajadora para el Ecuador en la UNESCO. Así es, en París. En París, así es. Ahora, estuviste estudiando acá en Ecuador, pero también viviendo y estudiando en París y en Madrid. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de una ecuatoriana en Europa. Bueno, extremadamente interesante. En realidad, debo decir lo siguiente si nos queremos remontar a los orígenes de esta vida mía que ha sido tan proficua en muchos campos. Y es que yo, en realidad, soy abogada porque mi madre dijo, en toda familia se necesita un abogado y tú puedes serlo. Pero yo gritaba desde adentro, pero sin decirlo, que yo quería ser artista. Ya, porque en algún momento dije, yo quiero ir a estudiar pintura y dibujo. Y de hecho, estuve dos años en la Escuela de Bellas Artes y mi padre dijo, Picasso solo hay uno. Y con eso me mató. Y liberache solo hay uno y de todas maneras tocas el piano. Exacto. Bueno, y después dije, es que quiero ser artista realmente porque quiero cantar, quiero ser cantante de ópera. Y obviamente, pues eso era como tema tabú en mi casa. No obstante, aprendí a tocar guitarra, pero eso era algo que muy, muy secundario. Pero además, mi padre y mi madre también eran excelentes lectores. Entonces, había una gran biblioteca en mi casa y yo desde los cuatro años que aprendí a leer, porque mi padre me enseñó, él me traía cuentos todos los días. Entonces, yo empecé a desarrollar una gran imaginación y yo era la princesa de los cuentos de hadas, de las mil y una noches. Entonces, de hecho, mi abuela Ana, mi abuela paterna, nos juntaba a los nietos alrededor de ella y nos leía los cuentos de las mil y una noches. Entonces, todo eso ayuda a fabricar una, en la imaginación. Y lo digo esto porque yo creo que los padres debemos de fomentar la lectura desde que los niños ya empiezan a hablar prácticamente. Y entonces, eso hace que uno desarrolle mucho la inteligencia, una gran capacidad además de análisis y luego pues de querer hacer muchas cosas. Entre esas cosas que tenía mi padre de libros tan importantes eran Los Miserables y lo cogí cuando tenía ocho años. Después, claro, era una lectura no apropiada para mi edad, pero aprendí bastante. Pero, niño, imagínate leer Víctor Hugo a los ocho años de edad, como que no, pero en todo caso es interesante. Pero, aparte de eso, Los Miserables también te inyecta, debo suponer algo de sociología, de entregarte a la comunidad, de ver el dolor ajeno. Exacto, sí, tienes toda la razón porque yo he dicho alguna vez que quizás la lectura de Los Miserables que hizo en mí una operación muy grande me provocó realmente ser una perseguidora de la justicia y condolerme de Los Miserables. Bueno, eso llevaría a analizar otra de las etapas de mi vida, pero para seguir con esto de por qué en París, entonces desde esa época soñé con vivir en París. Y como Víctor Hugo obedece a la gran descriptiva universal, acuérdate que todo él lo detallaba y realmente como yo me imaginaba la ciudad de París y donde yo vivía hasta el día de hoy, en los sueños, en la mente, cuando llegué a París la primera vez en un otoño, era un mes de octubre, era tal cual, o sea, yo había vivido siempre ahí. Claro, o sea, te sentías como en casa. Totalmente, totalmente. Y ese sentirse como en casa y esa inyección de sociología, mira tú que entre otras cosas, uno de tus escritos justamente, uno de tus escritos es el perfil sociológico del Ecuador por Katia Murrieta. Así es. Sí, ¿y por qué? Entonces, imagínate tú en París, yo con todas mis ilusiones de aprender tantas cosas, ¿no? Obviamente, aprendí el francés, estudié en el conservatorio Piano y Canto, estudié Historia del Arte, pero no solamente en París, sino en Roma, que hice un curso de Historia de Arqueología Romana, en Florencia, en Ámsterdam, en tantas ciudades que hice por cinco años Historia del Arte. Imagínate, qué maravilla. Y aparte de eso, pues también tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de París, ha estudiado Sociología Criminal, ha estado en el Centro de Investigación Social, en el Instituto de Criminología y ha hecho Historia y Civilización Francesa en nada menos que en la Sorbona. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en sintonía a través de nuestro canal 42 en UHF y Claro TV y canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, no se baña muy lejos, estamos conversando con la doctora, la embajadora Katia Murrieta. No se baña muy lejos, estamos conversando con la doctora, la embajadora Katia Murrieta. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Art y Cultura, hablando con Katia Murrieta sobre sus escritos y sobre su vida en general. Katia, entonces como embajadora del Ecuador en la UNESCO en París, estás viviendo en este lugar de tus sueños, pero aparte de eso tienes la oportunidad que pocos seres humanos tienen de poder llevar tu cultura, la cultura del Ecuador entero y aparte de eso, nutrirte también de la cultura europea. Oh sí, por supuesto, o sea, cada segundo de mi vida o cada minuto yo lo he aprovechado al máximo, porque en París tuve la oportunidad de conocer a tanta gente de tantas nacionalidades, gente tan interesante desde todo punto de vista. Y claro, cuando fui embajadora del Ecuador ante la UNESCO fue una de las etapas más importantes de mi vida y pude efectivamente, lo que tú dices es cierto, llevar nuestra cultura nada menos y nada más que a esa gran institución que es la UNESCO, ¿no? Que tiene que ver con la educación, el arte, la cultura, la filosofía, el deporte y todo lo demás. Y todo lo demás. Sí. Ahí en Francia normalmente dices vamos a ir a una revista, en español suena raro ir a una revista, porque la mayoría de las veces pensamos en revista y pensamos en algo, en un panfleto con propaganda e información básica. Pero una revista cultural en cierta manera también es poder estar en escenario y de hecho tú has estado haciendo una revista cultural desde el 2010, algo que se llama Un día en el Guayaquil de ayer y las fiestas de fin de año en el Guayaquil de ayer, presentándola a veces dos y tres veces por año. Sí, lo que pasa es que ya trasladada acá al Ecuador dejando todo y antes de ser embajadora del Ecuador ante el UNESCO, porque yo vivía en París cinco años estudiando y luego fui a Madrid y viví cinco años. Entonces cuando ya llegué aquí al Ecuador y veo que realmente como que había una, de repente un pequeño vacío que había que llenar y me propuse llenarlo. Entonces empecé a hacer los primeros café teatro y café concert en la Alianza Francesa de Guayaquil en el Colegio de Abogados del Guayaquil porque era la presidenta de la Comisión de Cultura. Y ahí empecé a hacer los primeros espectáculos aquí, a presentarlos con teatro o así exposiciones de pintura, convocaba a los poetas para que digan sus poemas y todo lo demás. Pero ya en el 2010 tú verás aquí que tenemos expresiones de folclore costeño. Bueno, esta es una obra bastante kilométrica que parece una guía telefónica, si me permiten. Esta obra es la edición de las teatrales de... Rodrigo de Triana, Guido Garay, Sergio León Aspiazo. Exactamente. Entonces esta se llama expresiones de folclore costeño y recoge estas obras costumbristas, si las quieres llamar así. Son obras teatrales desde las partituras y esto tuve que hacer más de un año de investigación y con ayuda de Guido Garay hubiera sido imposible hacerlo. Pero entonces estas obras hay que seguirlas presentando. Cuando fallé seguido Garay y yo hice la edición de la obra de él, Estampas de Guayaquil, y le puse su nombre. Y yo soy muy amante de mi ciudad y de mi país. Y eso lo aprendí en Francia porque todo lo que es nuestro hay que realmente amarlo y conservarlo. Y por eso es que yo hago desde 1900, perdón, desde el 2010, como tú bien dices, dos obras al año. Un día en el Guayaquil de ayer donde rescato las costumbres nuestras. Es una revista musical, tú la has visto y es como que algo que no para. Es como que si fuese una película. Yo voy narrando y se va presentando en el escenario. Y es la misma temática y el mismo formato cuando presento las fiestas de fin de año en el Guayaquil de ayer en el mes de diciembre. Es que parece mentira. Nosotros vivimos un día a día y no nos damos cuenta que la historia está pasando por nuestras manos, que las ciudades van cambiando y evolucionando, digamos, a nuestro frente. Y que no es lo mismo y alguien tiene que dejarlo sentado. Es lindo que de alguna manera lo dejes sentado tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué punto del espacio infinito y vagabundo está tu nido? ¿Estarás acaso llorando mi ausencia? ¿O en los mil misterios que esconden los sueños? Caminas noctámbulo pidiendo un encuentro, mendigando un beso que niegan los labios que te son ajenos. Mira tú. Y ahí la poeta. Gracias. Y esto es el Encuentro Nacional de Poetas del 2014. Entonces, ¿cómo se siente esta abogada, embajadora, directora del registro mercantil, notaria pública, de repente siendo lo que quisiste ser siempre, esa artista, esa poeta? Bueno, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor si creemos en el horóscopo, yo soy Géminis. Y tenemos esa dualidad, ¿no? Entonces, por un lado es que yo siempre fui artista, nací artista, y claro, mi madre me impuso la profesión. No me, tampoco me arrepiento de haber estudiado porque yo creo que nada está de más en la vida cuando uno lo hace con mucha responsabilidad, con mucho amor, y además cuando se trabaja con transparencia y para los demás. Esas son lindísimas palabras, trabajar con transparencia, trabajar para los demás. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya volvemos con más de Katia Murrieta. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con la embajadora Katia Murrieta Wong, con escritora y gestora cultural, y escritora no solo de poemas, sino que acá tienes libros de práctica societaria, libros de temas notariales y civiles, y en realidad, con todos los libros que hay aquí, igual faltan libros en donde tú has estado siendo coautora o autora principal. Así es, efectivamente, porque es más o menos cada año que yo he hecho una producción. En este que tienes en las manos es panorámica de la cultura ecuatoriana. Esa fue una edición que hizo Rocío Durán Barba, que es una excelente escritora. Y ahí hago un análisis de la participación de la mujer en la literatura ecuatoriana, desde las dolientes quejas de Dolores Veintivilla de Galindo hasta ahora. Y realmente esto que es lo que analizo yo ahí, es que en esa época para mí ya empezó el vivir de la mujer hacia adentro, pero luego ya lo quería expresar, pero no podía porque había falsos pudores, falsos atavismos, y la mujer no podía decir que también sentía deseos de ser amada, ¿verdad? Porque el erotismo como que le estaba prohibido. Bueno, igual que muchas tareas, ¿no? Claro. Ahora ya no podemos decir, no somos zapateras o no somos astronautas. Claro, imagínate Dolores Veintivilla de Galindo, nacida en 1829, fallecida en 1857, escribe esto que dice, y amarle pude, delirante, loca, no, mi altivez no sufre su maltrato, y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. Así es. Pero solamente el hecho de haber dicho, amarle pude, delirante, loca, es, qué horror en una sociedad de mediados de 1800. Sí, era como una blasfemia y ella fue una atrevida realmente para su época, ¿no? Claro. Ahora, hablando de atreverse, hay gente que se atreve a levantar la mano, tanto hombres como mujeres, y escribiste también sobre esto. Este es tú, este es tú, este es el último libro, estamos en el 2020, pero este es el último libro que ha sacado Katia Morriete, y digo, estamos en el 2020 porque como saca libros cada año, si ustedes ven esto de aquí de un reprise, después van a decir, no, pero sí sacó otro. Entre el miedo y el silencio, historias de mujeres y de hombres, y aquí habla sobre la violencia, pero de una manera más bien, a veces son cuentos como sátiras, como cómicos, como sarcásticos, pero que nos hacen pensar. Claro, porque eso es una calcamonía de la vida real, ¿no? Ahí dentro en la cuentística, aparte de que se publicaron otros cuentos míos en micro relatos, por ahí lo tienes, sí. ¿Ya lo tengo? Exactamente. Ahí hay publicados también unos minicuentos, porque también esto, yo escribo no solamente obras de orden jurídico, sino que puedo hacer, como tú dijiste antes, poesía, o entro aquí en la narrativa ecuatoriana por primera vez. Entonces, en este libro que se titula Entre el miedo y el silencio, y que lo escribí, se publicó en noviembre del 2019, hace poquito, lo que hago es enfrentar una temática diaria que tú estás señalando, y que es la violencia intrafamiliar. Pero recoge 15 cuentos que son de la vida real, es decir, no son inventos. Obviamente, dentro de un esquema o un espacio de ficción, porque de otro modo, pues, se identificaría fácilmente a los personajes. Pero hay personajes que sí se pueden identificar, como por ejemplo, George, el solitario, estamos hablando de Galápagos, escrito en Santa Cruz, en agosto del 2012, que es parte de esto que se llama Miniconte d'Écrivain de l'Équateur. Así es, que fue publicado en Saint-Malo, presentado en Saint-Malo, en Francia. Y entonces tiene la versión tuya del cuento en español y en francés. Y mira tú, identificando al personaje, hablando de George, el solitario George, hablas de él como un ser que va caminando y que siente y que vibra en esas montañas, en esas tormentosas lluvias, cuando saca la nariz y cuando mira hacia el universo y ve por ahí las fragatas, es inyectarle de humanidad a una tortuga Galápagos. Así es, lo que ocurre, mi querida amiga, es que hay como una depredación, un ataque brutal y cruel a la naturaleza. Entonces, para mí es un grito todos los días por los animales, porque no los respetamos, porque los depredamos. Y aparte de esa depredación, el maltrato con tanta crueldad es sistemático en el hombre hacia estos seres que son realmente indefensos. Y no nos damos cuenta que al estar todos conectados, de alguna manera nos estamos haciendo daño como especie humana. Así es, definitivamente. Entonces, ese cuento es como un grito, ¿no?, de solidaridad, pero también de advertencia a los demás. ¿Qué están haciendo por el planeta? ¿Qué estamos haciendo por el planeta? ¿Qué estamos haciendo por la cultura, por los valores de la familia? Tenemos acá a Katia Murrieta y muchísimas gracias por estar aquí. Katia, siempre el tiempo se nos va tan rápido cuando conversamos, pero en todo caso nos deja justamente con esa inyección de pensar, una, que si tú quieres ser artista, eventualmente lo vas a hacer, y otra, que pensemos bien qué estamos haciendo nosotros a partir de nuestro punto con la cultura y con el planeta. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Agradecemos a Katia Murrieta y a ustedes también por estar compartiendo con nosotros este espacio. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!